Solicitud de vacancia, la primera solicitud de vacancia presentada por Fortunato Nina, quien es dirigente también del Distrito de San Jerónimo. Esta solicitud se presentó ante la Municipalidad Provincial para la vacancia del alcalde Luis Pantoja Calvo. Esto en torno a presuntas irregularidades en la beneficencia pública la representante de la Municipalidad en esta entidad. Sin embargo, fue desestimada con nueve votos en contra y cinco a favor. Escuchamos a continuación la nota. La solicitud de vacancia contra el alcalde del Cusco, Luis Pantoja, quedó desestimada. En la sesión extraordinaria que se llevó a cabo el último jueves, se obtuvo nueve votos en contra de la vacancia y cinco a favor. Efectivamente, el día de ayer, como ya estaba programada esta sesión extraordinaria del día 21 de diciembre a las 7 de la noche, se ha llevado acá desde el hemiciclo, desde el Consejo Municipal, este tema que ha solicitado un ciudadano, la solicitud de vacancia de nuestro alcalde del Cusco y que, bueno, como usted muy bien dice, ha quedado desestimizada la solicitud de vacancia, porque también entendamos que tiene que haber un mínimo de votos. Estamos hablando de los dos tercios, es decir, mínimo diez votos para poder hacer la vacancia de nuestro alcalde del Cusco, el general Luis Pantol, Pantoja. De acuerdo a la suma total de votos, hay cinco votos de cinco regidores que han votado a favor de la vacancia y nueve, incluido el señor alcalde, porque también se lo permite ello, ha votado en contra de la vacancia. Son nueve regidores que hemos votado por la continuidad del Cusco y cinco regidores estarían o habrían estimado la aprobación de vacancia. El regidor de la Municipalidad del Cusco, Jesús Pérez, explicó que a su criterio no hubo asidero suficiente para sustentar el petitorio de vacancia. En contra de la vacancia, a favor de, primero, pues, de nuestra ciudad del Cusco, no podemos delimitar, no podemos hacer que este tema pueda entorpecer un poco la gestión, a favor, primero, siempre, de nuestra ciudad del Cusco, creo que eso es lo más importante, y en contra de la vacancia, porque consideramos dentro de ello que existen elementos dentro de la jurisprudencia propia, que no existen elementos necesarios para poder estimar esta vacancia de nuestro alcalde actual del Cusco. Tanto los abogados de ambas partes han concluido que, en este caso, pues, la funcionaria de la beneficencia no es parte del propio organismo propio de la Municipalidad del Cusco y que tampoco ya la beneficencia, ya no es pública tampoco, tiene un organismo propio, porque ahora es beneficencia del Cusco, tiene, pues, su propia organización, su propio estamento, dentro de ello es facultad del representante del pliego poder designar, y tanto los dos abogados han concluido que ella no es parte directa, pues, de la Municipalidad del Cusco y por ello existen elementos necesarios para que no pueda prosperar esta solicitud de vacancia, que entendemos, ¿no?, es también constitucional, es propio de cualquier ciudadano la solicitud de estos procesos de vacancia, ¿no? El concejal refirió que no habría impedimento legal para que la presidenta de la beneficencia del Cusco haya aportado en campaña, pues se tiene que considerar que es militante del movimiento Inca Pachacútec. Ese es desde mi punto de vista, y es la exposición que ha hecho mi persona, es que entendamos que los aportes, ¿no?, sean económicos, sean de manera de aportes en merchandising, en publicidad, para una campaña, recordemos que en este caso la profesional Violeta Escalante es parte del movimiento Pachacútec, es militante de una tienda política y ello, obviamente, en nuestro país es legal que las campañas políticas se generen mediante aportes, ya sean dinerarios, no dinerarios, aportes mediante merchandising, publicidad, y, obviamente, ella era parte de la lista de candidatos de la plancha del señor actual, del señor, del alcalde actual del Cusco, ¿no? Entonces, ella es parte también de la lista y, por ello, los aportes desde mi punto de vista, y también lo ha manifestado el abogado que ha expuesto la defensa del señor alcalde, que los aportes son, pues, necesarios dentro de una campaña, dentro de un sistema democrático electoral y que no configurarían un tema de aprovechamiento. Recordemos también que la designación de la beneficencia pública del Cusco es un cargo de confianza y es potestad del señor alcalde ver a qué profesional competente deba de designar en este cargo. Y tampoco hay un aprovechamiento al 100%, porque la beneficencia dentro de su estamento tiene la participación de cinco directores. Los cuales, dos son de la Municipalidad del Cusco, uno es del Gobierno Regional del Cusco y dos lo pone el Ministerio de la Mujer. Entonces, no hay, pues, un tema de un aprovechamiento en lo que se ha querido presentar, porque, bueno, este estamento de la beneficencia tiene partes y representantes. Tiene dos representantes del Gobierno Regional, un representante del Gobierno Regional, perdón, tiene dos del Ministerio de la Mujer y dos de la Municipalidad del Cusco. Y será potestad, porque es la única designación que es a título del representante del pliego, del señor alcalde, su potestad sí que la señora Violeta Escalante siga en el cargo de presidenta de la beneficencia. Las declaraciones del regidor Jesús Pérez. Él se ha referido a esta situación. Bueno, vamos a mencionar quiénes son los, bueno, concejales, regidores que han votado a favor de esta vacancia. Entre ellos está Alexander Blanco Rojas, Honorata Mejía Ramos, Billy Granlicona Loaiza, José Felipe Marín Loaiza y Nimio Atilio Loaiza Rojas. Los que votaron en contra de esta vacancia fueron Elizabeth Mónica Nieto, Ricardo Peso, Marjorie Simena Ríos, García, Cateusca, Medalítito Guamán, Jesús Daniel Pérez Soto, al que escuchamos, Antero Rufino Guamán Velasco, Eulogio Tapia Dessa, Lilia Irene Zamora Pérez. Bueno, esto ha sido la votación, incluyendo el voto del alcalde provincial. Esta es la situación que se viene dando en nuestra región Cusco, en nuestra ciudad del Cusco. Esta primera solicitud ha sido desestimada, se ha evaluado por parte de los regidores y consideran que el alcalde no debe ser vacado. Sin embargo, la instancia correspondiente, que viene a ser el jurado nacional de elecciones, se pronunciará y tendrá la última palabra en torno a este tema. Por lo pronto no se ha pronunciado tampoco quien ha colocado o ha emitido esta solicitud de vacancia que viene a ser el ciudadano Fortuna Tonina. Creemos que va a presentar una apelación aún frente a este tema. Vamos a estar a la espera también y mantenerlos informados de lo que viene ocurriendo. Este hecho, esta evaluación, sesión extraordinaria de consejo, se ha dado el día de ayer, hasta la medianoche prácticamente. Y bueno, en este horario han estado esperando